Un poco de Best Foods Enriquezaba a los Ruiz A otro agente previno Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mí Y a ti también, Marcelino Cuando llegó el quemador Se oyeron muchos disparos Luego salió como un rayo Y en la jefatura guiaron A Enriquezaba a Norruiz Y a Marcelino tirado Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla El comando de la muerte Compañeros policiales Les gritaba el quemador Fue de muchos disparos Un cuerpo al suelo cayó Con su pistola sin balas En medio de una labor Murió Ismael Garza Flores El temible quemador Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes Con tonterías? No me vengas a decir Que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tu me llevas este amor A lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas Yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino Nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado Yo te quiero Pero no puedo Maridita mía No me vengas a decir Que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas este amor A lo ligero Y yo no puedo No vivir tan mía We all know that fiber Is essential for our digestive health But only 10% of us Get enough fiber From our diet alone Thankfully Metamucil fiber gummies Are an easy Delicious way To get more fiber To support your digestive health Try some today Learn more At metamucil.com Ooh, the backyard looks great I just brought a few extra snacks A few? Well, it's not every day My nephew graduates high school I popped into Smart and Final For cupcakes and ice cream But then I saw the deals On fruit and veggie platters Chips, margaritas, and beer This week USA Choice Beef Chuck steaks Are $3.99 a pound Limit two How are we gonna eat all this? Well, with all the money I saved I hired this amazing mariachi band For the party They just arrived And they look pretty hungry Smart and Final One trip And that's it Estos serán los amigos que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vida Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene desde el mejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito y agarraron a José En la esquina del mercado lo aterran y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pensando los años, en cuanto se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Música Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó Que el que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele uno De tantos que yo le di Música 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 No extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, que quisieras abrazarlo y demostrarle tu amor. Los besos que des a tu hijo, allá lo recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí, a tu madre Pídele uno, de tantos que yo le di. ¡Gracias! 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 de esto ha sido el polvo maldito por las margenes del río de Reynosa hasta Naredo se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros y así se están atrabando a todos los pistoleros Cayeron dimas de león, generoso garzacano y los hermanos del fierro y uno que otro americano a todos los más valientes a traición los han matado Lucío cayó en Monterrey, Silvano en el río Grande los mataron a Mansalva, los rinches que son cobardes en los pueblitos del norte siempre ha corrido la sangre Me tiraron a Ezequiel en los años del cuarenta José López en Linares, sigue aumentando la cuenta y Arturo Garzacano, allá en el once sesenta Los pistoleros de fama, uno pensar no lo olvidan si se mueren en la raya, no les importa la vida los pantyoles son testigos, que ciertos no son mentiras y así se están acabando todos los mal decididos a todos se les recuerda cantándole en sus corridos murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos los niños no son muchos adultos, necesitan la salud que necesitan la salud justa para ellos por eso UCSF Benioff Children's Hospitals ofrece más de 20 especialistas clínicas para niños en nuestro centro en Walnut Creek nosotros manejamos todo, desde sprains y stiches a ear tubos y ACL repairs nosotros somos el único centro de pediatra de su tipo en Contra Costa County y estamos devoted a caring for your kids to make an appointment visit UCSFBenioffChildrens.org slash Walnut Creek you keep a busy schedule workout at 7, kids to school by 8 big presentation at 9 all that going calls for a full tank to help keep you going that's why you stop at Chevron you get Chevron with Tecron for unbeatable mileage plus snacks and drinks to go fuel for your car, fuel for you cause your day is far from over pick up Rufus from Doggy Daycare at 6 swing by dry cleaners by 7 help the kids with homework Chevron, together ahead in the rest of the Loma there were 100 federales asking for Pedrito also for Fabrino Burgos but they were despisting and they asked for a new ask them to receive you if you were in the middle of this area that's it was in the middle of this that's it was a new company that's it was in the middle of this można to save you En la ciudad de Hermosillo hubo una concentración, también pusieron ruedas por todita la nación. Lo cierto es que los transportes Pedrito nos regaló. Le mandaron dos agentes, que le pidieran dinero, veinte millones de pesos, era el precio de su cuero, pero como era cabrudo, lo tomaron.